Y tu papá, ¿qué se le va a decir del nombre del hijo de tu hermanito también? También, digo. No, es una b***, es eso. Digo yo, no creo que esté enojado en serio porque le va a poner Lorenzo Tinelli. ¿Qué más querés? Tinelli es el rey de la vida. Cuando tu papá escuche esta nota, te va a llamar por teléfono, ¿sabés? Bueno, perdóname, viene el abanderado Tinelli, primera escolta papá, segunda escolta Pergolini. Para mí, ¿o no? O sea que vos cuando hacías apping, estaba tu papá y Marcelo Hugo, ¿te quedabas mirando a Tinelli? Sí, toda la vida. Siempre del lado de Tinelli y yo, siempre. ¿Sí? Y él me puede dar más trabajo que papá, la verdad. Tinelli es como Dios, no le contesta, ¿viste? Él se pelea solo. Marcelo Hugo te dice, viní a trabajar conmigo y tu abuela te dice, viní a trabajar conmigo. ¿Con quién trabajaría? Marcelo Hugo. Gracias. Llámame, chao. ¿Al bailando te gustaría? Al bailando me encanta. Última que te hago, con respecto al tema que si estás separado, que sí, que no, vos que sos parte de la familia, ¿alguna novedad que nos puedas ampliar y decir? No, no tengo novedad, la verdad. Que yo sepa, no. Sigue la pareja. No, la última vez que los vi fue el Día de la Madre y fuimos a almorzar y todo bien. No. No sé, ¿viste lo que dice en los medios? Que estamos separados, no dijeron nada. No, sí, se comenta, pero no. Está bien. Por lo menos yo no sé nada, no. Gracias. Gracias.